¡Otra, otra! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duela el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Saminamina, San Calegua, porque esto es África Saminamina, eh, eh, guacamaca, eh, eh Saminamina, San Calegua, porque esto es África Saminamina, San Calegua, porque esto es África Saminamina, eh, 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 Waka Waka, eh, eh Saminamina, San Calegua, andava Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh Samina mina, saca de guau, porque esto es Africa I'm with her, I'm a Johnny, Biggie Biggie Mama, 1A to Z Batsy, sus her, I'm a Johnny, Biggie Biggie Mama, from East to West Batsy, waka waka ma, eh eh, waka waka ma, eh eh Sangu si, samu si, mu ye, cause this is Africa Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh Samina mina, saca de guau, a Nahuatl Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh Samina mina, saca de guau, porque esto es Africa Jambo, eh, eh, jambo, eh, eh, samina mina, samkalewa, anawa, ah, ah, jambo, eh, eh, samina mina, samkalewa, anawa, ah, ah Orques West Africa Orques West Africa Samkalewa, huela, huela Samkalewa